Muy delicada la cosa Enciende el aire Comienzo a besar Eso, vamos conectándonos chiquillos Estamos hoy día con cuateros Con cuateritos, miren los cuateros, están buenos, ¿no? Vamos conectándonos Que rico están en el aire Besame Te quiero sentir tus labios Besándome, hola, hola Asu, ¿cómo estás? Judith, hola, hola A conectarse todos Desde Quillota también, nene, mira La Carisol, hoy día viene la Claudia Nos va a hacer otra La Claudita, la Claudita nos va Chocolate, chocolate exquisito Vamos conectándonos, chicos Está rico el cuatero Podríamos etiquetarlo, igual Y peludo, ¿te gustó tu cuatero? ¿Viste el regalo que te hice, nene, hoy día? Peludo y suave, qué rico Mira el mío, mira qué lindo el mío Un león, ruge el león Me encanta, ruge el león Poco ruge hasta la altura del mío Pero está calentito, calentito ¿Y el tuyo? Calentito Ay, se viene desde mi cocina Con la nene Eso es, nene ¿Hace cuánto que usabas un guatero? Oye, esto me transporta Pero años atrás Un guatero peludo Oye, es más Yo ni siquiera usaba esto Esto para mí ya era como ya Estar pero in, in ¿Viste? ¿Sabes lo que nosotros poníamos en la cama? ¿Cómo se calentaban? Piena peluda No, pues cómo se calentaban Cuando dormían en tu casa Cuando eran chicos Mira, la gente se va a reír Ahora mejor van a decir Qué peligroso es Pero ¿sabes qué? Mi abuelita O mi mamá Calentaban un ladrillo ¿En serio? Un ladrillo Lo envolvían en una toalla ¿Calentaban un ladrillo? Un ladrillo Y después mi mamá Lo envolvía en una toalla ¿Ya? Y lo ponía para las patitas ¿En serio? Un ladrillo, José ¿Y funcionaba bien? Pero por supuesto Lo dejaban ahí al lado del fogón Y con el ladrillo Nos calentábamos las patitas Pero ¿Hace cuánto? No sé ¿Cuarenta años? ¿Pero sabéis qué, nene? Qué buena época es Qué bonito recordar Pero un ladrillo Como peludo Esto, mira qué maravilla Nosotros teníamos guateros también Pero los guateros eran distintos No son los guateros de hoy día Pues mira Con diseño Mira qué precioso este Que este es el de Tomás Este es el de Tomás Que es el león Porque hay varios Este es de la Elisa Qué cosa más tierna Tan preciosos los guateritos Mira Este es el de la Clara De la Clara Que viene con flores ¿Ven? Vienen con diseño y todo Están súper bonitos Ahí los tenemos etiquetados Son de térmica Chile Térmica Chile Ahí está En arroba térmica Chile Lo encuentras en Totus Lo encuentras en Sodimac Lo encuentras en el En Palabela Marketplace También Y ahora, nene A jugar Porque toda la gente Que esté jugando, nene Repito Toda la gente Que esté jugando De aquí A las dos y media De la tarde Van a quedar En nuestra base de datos Para ganarse Medio millón de pesos En www.lasuertedelahoya.cl Nene, querida Vamos a probar suerte Proba suerte, nene Ahí te creo esto Yo, yo, yo Vamos a probar suerte ¿Cómo está la vida? Nene ¿Cómo está para ganar Quien está el lugar? El día Al final del programa Increíble Gaudita te quiere ganar Quien está el lugar Por favor Se la ganó 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 Que maravilla, nene Media taza Se la ganó Me cargaba faltar al colegio Yo era bastante Nene Digamos Y me gustaba estudiar Y toda la cuestión Y me cargaba faltar Porque el colegio Entre comillas Era como medio Fuego muy tranquilo Entonces yo sentía Que justo el día Que yo no fuera Y lo pasaba mucho tenido Ah, claro Yo me portaba como el hoyo En el colegio Chócale Por dos Me portaba muy mal No es que me portara mal Era muy inquieto Yo también Conversaba mucho Me echaba mucho para afuera Igual Y tenía promedio 5-3 A mí me salvaban las notas Pero me portaba como el porro Porque me distraía rápido Entonces me aburría luego Y empezaba a hinchar los demás Y seguía el resto Y ahí te decía Señorita ¿No contaba tu amiga Que tú eras súper matea? Sí Sí, era bueno Oye, y ahí el profesor te decía Señorita Glacea Arroa Y un bajo Galletas de Coraz Se puede ir Por favor Fuera a la sala Se puede retirar En aquella época No No Esto es un quequito Que pueden comprar Ya hecho Yo este lo traje hecho Porque hoy día Por razón el tiempo No alcanzé a hacerlo Pero es una receta Que vamos a dejar pendiente Para otros días Que vamos a hacer Porque contémosle a la gente Entre paréntesis Que estuvimos pensando Este comité creativo De que ahora No solo vamos a hacer galletas Que vamos a empezar A agregar otras cositas dulces Donde podamos decorar también Y hacerlo tipo manual Muy buena Y una de las primeras Que vamos a hacer Son estos cake pops Para esto se puede comprar El quequito hecho O lo pueden hacer en la casa Que es lo que acabo de decir Como yo no hice el quequito hoy día Otro día vamos a hacer el quequito Perfecto Que vamos a hacer un queque de yogur En tres pasos Que es súper simple Ya Que es otro día Cake pops Como hoy día no alcancé de comprar El queque hecho Así que ¿Te gusta el queque? Me encanta Lo amo Sobre todo hecho Sobre todo hecho Entonces Vamos a desmenuzar Este que es bien Y mientras que la nenea hace eso Nosotros acá vamos a mezclar con manjar ¿Necesitas ayuda o estás bien? Estoy bien De ahí si quieres tú meter las manos aquí Me encanta Pero por ahora estamos bien Vamos a ir probando Muy bien Saludos desde Suecia Saludos lindas De Suecia ¿Qué? Suecia con Providencia? No Suecia 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 Ya Aquí metí la mano Les recomiendo siempre dejar una mano libre por favor Porque esto va a quedar obviamente muy pegote Oye Oye el otro día fue el cumpleaños de mi hijo Entonces Eran tres más de cumpleaños Y hacía así una torta Y se fue como Cumpleaños Cumpleaños Feliz ¡Sople! Y todos los cuatro cabros chicos Se fue toda la primera capa de la torta Puro escupo mi escale Todos los que comieron la primera capa 40 cabros 40 cabros ¿Estás seguro que te has empezado a llamar la gente Para que la... ¿De cómo se está por los vendes estos? Ah ¿Viste? No Pero podría empezar No Si los vendemos Pero bajo determinadas condiciones Es que por ahora José Tengo todo medio de mí O sea Estamos con bajita producción No te detengas Solo te voy a decir No te detengas Siga adelante Oye Atención Un aplauso para Claudia Que estuvo ¡Aplausos! Más linda Miren que cosa más linda Que pasa unos lindos Fien de semana Los queremos mucho Y gracias por estar presente El sábado estoy allá En la Sofri A las 5 de la tarde Cariño Le regalo Le regalo Ah Llevemos nuestro guatero Si Despidámonos con los guateros Yo me despidí con el mío de León Todo con los guateros Todo con los guateros ¡Adiós! 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 ¡Chao! 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 ¡Adiós! ¡Adiós!